Cada mes, la casa encuestadora Mitofsky publica los resultados de una encuesta que mide la aprobación de los 150 alcaldes de los municipios más poblados de México. En su actualización correspondiente al mes de agosto, solo cuatro alcaldes de la entidad veracruzana lograron calificaciones superiores al 50%. Son los de Veracruz, Boca del Río, Orizaba y Jalapa. El resto enfrenta un evidente descrédito y opiniones adversas entre los ciudadanos de sus respectivos municipios. La tendencia que muestra el ranking de esta casa encuestadora ha sido relativamente constante desde el inicio de los ayuntamientos en 2022, lo que sugiere que no se puede esperar un cambio radical en los próximos meses. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en Horacero.mx.